Ricardo Belmont hace grave denuncia contra los medios de comunicación y el gobierno de turno. Según palabras del ex burgo maestra de Lima, el gobierno quiere quedarse en el poder y postergar las elecciones. Para ello, habría montado un psicosocial que busca asustar a la gente para que no vayan a votar en las próximas elecciones presidenciales. La televisión te muestra una realidad que no existe. Para que no hayan elecciones. No quieren que hayan elecciones porque sus candidatos, los candidatos que han tomado el país por asalto, quieren quedarse. Ni en Estados Unidos Donald Trump se atrevió a hacer lo que estos pretenden, que no hayan elecciones. Pero muy bien, como los psicosociales se desarman solos, si hubiera una prensa honesta, esto hoy día tendrías a todo el periodismo acá. Pero ¿qué sucede si en estos momentos que yo estoy haciendo esta narrativa, llegara 200 personas? Yo tendría que retractarme y decirle, señores, perdónenme, me he equivocado. Pero este mismo vacío que yo lo veo, lo voy viendo desde todo ángulo y no veo nadie aquí en Villa El Salvador que angustiado llegue a este lugar. Ricardo Belmont, durante una transmisión en vivo, pudo constatar que no había las colas de ambulancias en el hospital COVID, como algunos medios informaban. Se desvela la mentira del gobierno. Desde Villa Panamericana, hospital COVID, quiero comprobar in situ que informa la prensa mermelera, junto al congresista Javier Mendoza Marquina de UPP, y no nos dejan entrar. Ingresó la tina como en su casa, dijo en redes sociales Ricardo Belmont. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las ambulancias? ¿Dónde está? Que llega la policía. Llega la policía, señoras y señores. Llega el ministro. Llegan. Increíble. Ha llegado la policía. Quiero ver, ¿quién ingresa? Presidente, un Mercedes Benz, camioneta, policía. Pero, ni el periodismo puede ingresar. ¿Y ahora qué van a inventar? ¿Qué van a inventar, señoras y señores? Cuando acá vemos a dos señoritas representantes del Ministerio de la Mujer, paradas también, y no las dejan entrar. Perdonen, ¿quién ha entrado? Alguien me puede dar razón. ¿Quién ha entrado? ¿Va a entrar Frecuencia Latina acá? Frecuencia Latina, un ratito, vamos a tomar acá. Frecuencia Latina va a ingresar a salvar la situación, supongo, porque lo están dejando entrar a Latina. ¿Congresista? Latina va a ingresar por la puerta grande para seguir con la historia. Vamos a ver, ¿qué periodista de Latina viene aquí? Compatriota, ¿cómo estás? ¿Vienes a cubrir la nota? ¿Ah? ¿Sí? Con la señorita periodista, ok. Miren, Latina puede ingresar, pero no puede ingresar Digital TV, no puede ingresar el congresista. Este es increíble. Los canales que han recibido dinero del Estado pueden ingresar, no veo una sola ambulancia. Yo le pido a la gente de San Juan de Miraflores, Vía El Salvador, que no se sigan, que no se dejen engañar. Miren ustedes la vista panorámica, solitaria, de la más grande sede del gobierno para los enfermos totalmente vacíos. Llama la atención la poca transparencia del gobierno, manifestó el también ex congresista, mientras se veía que no entraba una sola ambulancia en el centro COVID más importante de Lima. Ahí está el congresista, que no lo dejan entrar al congresista, Marquina. Pero se han dejado pasar a frecuencia latina, cosa que de por sí es discriminatoria, discriminatorio absoluto, el trato a un exalcalde de Lima, Ricardo Belmond, congresista, ex congresista de la República, que viene acompañado de un congresista y no puede ingresar. Es increíble, al congresista no lo dejan entrar y frecuencia latina entró por la puerta grande sin presentar documentación. Simplemente frecuencia latina hizo la llamada. Congresista, ¿qué opina de esto? Porque realmente es algo sorprendente lo que estamos viendo. Mira, yo tendría, estimado Ricardo, las puertas abiertas para ingresar. Yo soy congresista de la República, pero, bueno, están verificando todavía toda mi documentación en la que van a seguramente expresar quién soy para que me puedan dejar pasar. Bueno, yo respetuoso de ello, voy a esperar y, sin embargo, ya expreso mi preocupación porque otros medios de comunicación como han ingresado en este momento ingresó así de rápido. Exactamente. Aquí estamos viendo ya periodismo que llega, digital también va a entrar en estos momentos. Resulta desconcertante que medios independientes como Digital y Willax, así como el ex congresista Belmont y el congresista Marquina, hayan tenido muchos problemas para su ingreso. ¿Está un poco delicado usted? ¿Con fiebre? ¿Sin fiebre? Pero no se preocupe entonces, quédese en su casa mejor, acá corre riesgo de pasarla mal. Carlos, ¿cómo estás? Maraveto, ¿qué pasó? ¿Has venido a fiscalizar? ¿Qué ha pasado acá? No, yo no he venido a fiscalizar. Yo he venido a informar que hace un tiempo, a esta parte, yo revelé que en el centro COVID principal no había absolutamente nadie. No nos dejan entrar. Acá está mi mascarilla. Pero perdón, me lo acabo de quitar antes que llegues tú, porque no hay nadie. Pero si hay gente, me lo pongo. No están alrededor mío, están lejos. Tú eres la única persona que está cerca a mí y me voy a poner... No, porque tú has venido a ver. No, yo he venido, pero aquí me ha venido mucha gente. No, 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 no. A ver, perdón, perdón. ¿Cuál es mucha gente? ¿Cuál es mucha gente para ti? Todas las personas que están aquí esperando para... Ya, periodistas, esa luz que llega, no hay un enfermo aquí. ¿Cuál es tu pedido? ¿Quién fue la heredadilla? Que digan la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que estamos mostrando. Bueno, toma las torres, por favor. Muestre. Ustedes sí pueden entrar. Ustedes sí pueden entrar. A ver, ¿por qué? Como periodistas vamos a entrar. ¿Ya RBC también puede entrar? Vamos a entrar, porque ya entré RBC. Ya entró Frecuencia Latina. Va a entrar Willax. Va a entrar Digital TV y a Ricardo Abeno no lo dejan entrar. En este momento, con 6.000 personas que me están viendo, que lo único que quieren es saber la verdad. Yo no vengo acá a crear una situación de muerte, más bien recuperar la salud de miles de niños que se están muriendo en sus casas. ¿Cuál es tu reclamo aquí? Como candidato, ¿cuál es tu reclamo? Que me digan la verdad. Y reconozco, si me he equivocado, ¿sobre qué? Sobre el centro COVID más grande del Perú, que tiene de las siete torres, cinco vacías. y yo he venido, esta es mi tercera visita, y no he visto una sola ambulancia aquí. No veo ningún enfermo, ninguna enfermera ha querido declarar. ¿Pero qué es lo que les han dicho? Que están vacías, pero les han informado a los pacientes que están llenos, que ya no ingresan más aquí. No, no hay nadie. Miren, entre usted ahora conmigo. Vamos a consultar, y ojalá espero que ellos también puedan pero por supuesto. Seguir en el caso de entrar. También traigo. No, yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Hola campeón. ¿Cómo estás hermano? No, la verdad. Yo quiero la verdad. Usted ha visto y toda la población está viendo que no nos dejan ingresar. Están viendo todavía todo un conjunto de cosas, de procedimientos, según dicen ellos. Mire, ya estoy acá 20 minutos y no nos dejen ingresar. Pero yo voy a insistir, voy a estar aquí hasta el momento que me dejen entrar. Voy a persistir. Me voy a plantar aquí porque queremos saber la verdad y queremos saber también y hacer de conocer a la población peruana las cosas que están sucediendo en cuanto a la salud. Nuevamente hago e invoco a la población peruana a no dejarse sorprender por un gobierno que nos ha quitado sectores importantes, así como las playas, los lugares deportivos, entre otros que son de bienestar para la población y para la humanidad. Pero ahora le han puesto restricciones enormes aduciendo que por ahí se estaría contagiando. Pero bueno, ahí algunos opinólogos han salido incluso anteriormente diciendo, incluso como el señor Elmer Huerta, que en las protestas no se contagian. Qué paradoja contradictoria está manejando desde el gobierno. Sinceramente, esto es preocupante. Lo único que queremos saber aquí es la verdad. La verdad que podamos expresar a toda nuestra población y que en mi función fiscalizadora estoy viniendo acá. Tensión algo, a mí me ha llamado la atención algo muy grave de acá, que es lo siguiente. Vimos entrar un carro oficial que por la calidad del carro era un Mercedes Benz o un Audi con lunas negras, seguramente era la ministra o alguien muy importante. No era el congresista que viene a pie, se baja, conversa conmigo. No, de manera prepotente ingresó este carro, pero lo que me llama la atención es que atrás de ese carro venía frecuencia latina y entró como si fuera su casa, congresista. Porque yo creo que el siguiente paso que estamos comprobando aquí con la gente que está llegando que no hay, voy a filmar dónde están las ambulancias, dónde están las colas del primer centro de atención. vamos a refrescar a la gente. Aquí vemos tres personas que van a ingresar, se tapan. No, 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 solamente pensé que eran otras personas. no lo dejan entrar tampoco. Tampoco te van a dejar entrar, creo. Bueno, qué interesante que Villa Salud, ahí está la imagen, yo estoy haciendo esta transmisión porque me avergüenzo sinceramente de la poca transparencia que hay de parte de este gobierno. La poca transparencia, qué fácil sería que sería señor congresista, pase usted con el señor Belmond, pero qué va a montar ahora habría que preguntarnos la autoridad que no se identificó, tampoco nos dicen quién es la autoridad, inmediatamente atrás como que vinieran juntos Frecuencia Latina que ingresó como si fuera su casa. Les voy a adelantar lo que van a filmar, van a filmar a los enfermos, seguramente los van a organizar y ahí ustedes van a ver nuevamente la patraña periodística de los millones de dólares que cuesta una campaña de la mentira cuando acá están viendo ustedes todos los peruanos y el mundo entero que el centro está vacío. Miren, allá está dando una conferencia de prensa, miren, observe congresista por favor, allá Canal 2 con una serie de carros del gobierno, firmen eso por favor, este es un escándalo. dando una conferencia de prensa en un local cerrado, prohibido, para una parte de la prensa y otra puede ingresar y ahí vemos la conferencia de prensa, allá vemos los carros que han ingresado para esta conferencia de prensa. llamar la atención muy poderosamente la poca transparencia porque en este momento por algún respeto señores pasen, señor Belmond, usted que está presidiendo una lista queremos que diga la verdad señor Belmond, queremos mostrarle la realidad, queremos mostrarle cómo estamos atendiendo con los miles de médicos que se sacrifican por ustedes pero sin embargo a lo lejos podemos detectar una conferencia de prensa con algunos personajes. Yo doy por terminada la transmisión esta primera transmisión porque en cualquier momento ¿qué pasaría si viniera Marta Chávez acá? ¿qué pasaría si viniera el congresista, ex congresista Mauricio Mugler? ¿le harían esto? No. Porque aquí no queremos reconocer por iguales a todos los ciudadanos peruanos y aquí el congresista insiste en sus credenciales y no es atendido es una vergüenza lo que estamos viendo. El congresista suplicándole al portero una sola pregunta que le haga que hace la conferencia de prensa allí. por ahora terminado la transmisión de prensa allí.